¡Quieto! Para atrás. Esto con Wilfred funciona, os lo juro, ¿eh? ¡Prevenidos! ¡Sí, sí, sí! Perfecto, tío. En acción los mueves. Pues ya hagas uso ahí. Guay, tío, guay. ¡Tuya, Jesús! ¡Prevenidos! Y... ¡Acción! ¡Venga, vamos, por favor! ¡Venga, va! ¡Corriendo, va! ¡Venga, va! ¡Corriendo, va! ¡Prevenidos y... ¡Acción! ¡Acción! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Artera! ¡Eh! ¡Artera! ¡No, qué me acerco!